Música Nos vamos hasta Dique Pasos de las Piedras, que hermoso lugar pero no solamente se lo voy a contar, se lo vamos a mostrar hasta allí fuimos este sábado pasado a buscar el pez rey y mostrar un poquito de que se trata Música 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 Hola amigos como están, bueno aquí estamos con otro nuevo relevamiento capaz que algunos ya descubrieron donde estamos y para los que no lo saben este es un lugar hermoso hermoso, es el dique Pasos de las Piedras aquí sobre Ruta 51, cerca de Bahía, entre Pringles muy cerca de Pringles, algún lugar hay, bueno, esos lugares que lugar hermoso el dique Pasos de las Piedras, que grande que es y eso que no recorrimos nada, solamente entramos acá por donde sería Estomba es muy grande, muy muy grande vinimos a visitarlo después de mucho tiempo este, venimos con el ruso, allá están, está Javier también en verdad no sabíamos a qué lugar venir para pescar un rato queríamos sacar unas ganas bueno, vinimos para esta parte que tuvimos algunos datos que habían pescado muy bien pero había mucha gente también allá del otro lado, del lado más del lado de Pringles diríamos, no del lado de Bahía ahora estamos del lado de Bahía para el lado de Estomba allá está la hostería, que ahí les voy a mostrar una hostería que fue muy famosa y ahora está abandonada, está ahí ahí se ve está todo abandonado eso, eso era un lujo años atrás, un lujo bueno el problema de este dique que es hermoso, no tiene duda que hay lugares con mucho enganche donde eso complica un poco las cosas así que hay que descubrir qué lugares no hay enganche para pescar bien pejerrey sabemos que tiene antes había mucha perca que es una trulla criolla mucha carpa también había acá hay ahora también carpas y bueno, hay que descubrir dónde están los pejerreyes y lugares que no hay enganche porque fíjense cómo es esto todo piedra donde estoy parado es todo el borde de la sierra y puede haber enganche bueno, ojalá que acá no haya y ojalá que podamos pescar ahora vamos a mostrar como siempre equipos que vamos trayendo trajimos de todo para tirar bien adentro, para tirar cerca tiene una altura infernal acá es un... no sé pero tiene pinta del agua cristalina y tiene mucha mucha nube bueno, vamos a ver cómo nos va algo vemos, calafate buen día buen día ¿cómo vamos? ¿ya está cabrón? ¿cómo estás cabrón? ¿cómo estás cabrón? buen día, ¿cómo estás cabrón? califa califa tenemos que hablar de este señor que nos atiende de primera José Rodríguez mojarra viva así que bueno, vamos a mostrar un ratito a este lugar le dimos un ratito en el lugar donde está la hostería y bueno, no tuvimos ningún pique tuvimos media hora, ¿no es cierto? pero bueno, vamos a probar un poquito más adelante vamos a probar un poquito más adelante acá lo voy trasciendo primer pescadito para mí ahora les voy a contar poes ahora les voy a contar poes sanito, gordo gordo, ¿eh? mirá ¿pero qué es? cortito y gordo, ¿eh? bueno, hace años que nos venía aquí a lo que es el dique Pasopiedra veníamos contándose en el camino primero estuvimos al lado de la hostería no teníamos pique vinimos para acá donde estaba la ranchada aquella mirá, mostránmela allá hay una camioneta, un auto este es el sector 19 así, búsquelo en el mapa hay un mapita en el cual lo pueden encontrar ustedes en Amante la página del Facebook es Amantes del dique Pasopiedras y hay todo un mapita con los sectores donde se puede bajar con los vehículos en este momento estamos en el sector 19 este, que aparentemente no hay enganche segundo pique recién sacaste uno vos, uno yo bueno, están probando estoy con una caña Patria Rot para hacer un lance de adentro una G de Patria Rot anzuelos líneas de dos anzuelos la solada roja de 50 a 60 centímetros y encarnamos con plateada y de tubos plateada y de tubos sí, con una plomadita de 150 gramos bien a fondo estoy pero no quita que a la tarde pesquemos flote exacto estamos probando a ver cómo es esto un lugar hermoso para la familia también para venir a acampar muy pintoresco, agua transparente ¿qué paisaje? como pueden ver, miren el agua transparente, transparente excelente para la familia hermoso, hermoso está bueno, un poquito de viento no hace frío este, bueno son como las 11 es como las 11 de la mañana más o menos llegamos a las 9 y media así que bueno vamos a seguir viendo a ver qué puedo hacer para pescar un poquito de viento mirá que boca chiquita tiene muy chiquita la boca ojo con ese detalle no hay que usar anzuelos muy grandes un 2 un 1 hay que usar muy chiquitos gordos mirá lo que son sí, mirá cómo le sale mirá qué panza a fondo total ojo y estamos tirando lo más lejos posible porque acá cerca vimos que sale mucho pescado chico pica mucho pero chico yo estoy con la otra vez le digo una patria G que es una una patria ROT G que es más o menos para tirar un plomo de 140 150 gramos y lo más lejos posible bien a fondo es una cuestión de elección ahí Javier están preparando una flote a ver si por ahí de flote pica también una riva alargándola viento de cola que estamos pero bueno vamos a ir probando hermoso pescar ahí que pescado sanito otro más que pescado sanito mirá lo que es espectacular espectacular que pescado sanito espectacular muy bien pica bastante hay muchísimo chiquito muchísimo pica pero bueno queremos los más lindos ¿cierto? pero hay que ir seleccionando con el tamaño de la carnada exacto tal cual en el suelo y la carnada muy bien plomadita acá eso le ponemos algo ahí para que levante al toque bueno ¿qué tenemos? de todo un poco ¿podés hablar o no? si como es trajimos un poquito de mondiola de jabalí y chorizo de jabalí y de lo de Kike Godoy nos dio los bifes que después lo vamos a mostrar y una morcilla de patefoy que se ve espectacular ahora recién la vamos a cortar tremendo como pueden ver mirá que mal que mal la está pasando uuuh tremendo tremendo mirá como estamos mirá mirá lo que es un sueño que va un sueño que va acá vino el amigo Bardelli también que ya tuvimos el muchacho que hace las líneas de Redfish ¿no? Mcfish 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 auspiciante para siempre la pesca así bueno Javier vení más cerca Javier bueno nos falta un poco de pesca de a poco va picando pero buenos pescados si si la verdad muy buena calidad de pescado muy sanito chiquito pero muy los mudos muy gorditos y bueno estamos achicando un poco de anzuelo y todo a fondo y lo más lejos posible bien buenísimo bueno ahora llegó la hora de comer y después vamos a ver cómo sigue hasta mucho la tarde mirá calafate mirá lo que es esto tremendo tremendo mirá ojalá se lo pudiéramos probar por la cámara pero bueno un sueño espectacular terrible de primero y bueno de esto se trata la pesca amigo no solamente pescar sino pasarla bien acá en compañerismo buen almuerzo con todo un poquito tenemos todo de todo de todo y un buen vinito no se olviden de eso de pasarla bien cada vez que vayan a pescar yo no me peleaba tanto tenía doblete mirá que pejerraí es doblete de medida espectacular mirá que lindo doblete malo che malo es venía a la caña tuc tuc peleando continuamente bueno vamos a ir pescando ¡Gracias! Bueno, acá estamos amigos Va saliendo algo de pesca Muy chico Medianito a chico es lo que va saliendo Llegó ahora los bifes Ahí tenemos ¡Excelente calafate! ¡Buenos bifes! ¡Excelente los bifes! De Quique Godoy, acá viene Javier ¡No fue allá nunca! Viene Javier también para comer Bueno, Quique Godoy, gracias siempre por los bifes Bueno, acá estamos Como el reparito, trajimos un reparo Como siempre en esta zona hay un poco de viento Ahora se puso viento un poco de costado De atrás Hay pesca, pero bueno, medianito a chico Lo que está saliendo Y nosotros nos interesa agarrar siempre el pescadito más grande Así que estamos buscando con unos anzuelitos más grandes Hoy a la mañana los que sacamos Fueron buenos y después se achicó Después se achicó A ver más pique, pero más chico Sí Hay más cantidad de pique, pero un poco más chico el pescado Pero bueno, estamos disfrutando todo Bueno, ahí está Javier con un sándwich ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Javi Pique 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 Piqué Pique 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 P De este tamaño está infectado el pescado, como pueden ver un pescado gordito, mirá. ¡Gracias! 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 Como pueden ver está lleno de pescado, lleno de pescado, no es el tamaño que venimos a buscar, pero bueno, como pesca divertida y para la gente en familia está ideal. En esta parte está lleno. Está lleno de pescado, lleno de pescado. Esto es muy grande. Enorme, es enorme, pero bueno, acá es un lugar, un sueño para venir a pescar, hay mucho enganche también, pero bueno, para la familia y para pasar el día es excelente. Se puede pegar la vuelta por allá. Sí, aparentemente hay autos por todos lados allá. Estamos casi al fondo, pero allá se ve mucha más gente todavía. Bueno, nos queda un ratito nomás. Un ratito y nos vamos. Dale. Bueno, Califa. Ya ha venido pescado. Seguimos firme con la pesca, pero se nos va el día y bueno, ya hemos cumplido casi con la cuota de pesca y bueno, pescado sanito, como pueden ver. Espectacular. Sanito, pero bueno, no es el tamaño lindo, pero bueno, eligiendo se puede ir, devolvimos varios también que fueron zafatos. Sí, bueno, bueno, hasta la próxima, ¿sí? ¡Gracias! Bueno, no nos podíamos ir sin tomar la última imagen de lo que es el dique Pasopiedra. Y acá estamos sobre el mismo dique. Esto es el mismo dique. Está espectacular. Del otro lado, todo campo. Y de este lado, estamos sobre el agua. Última imagen. Ya no íbamos. La pesca fue medianamente linda. Pero hay muchos lugares. Es muy grande. Y hay gente pescando por todos lados. Nosotros hicimos como 10 kilómetros para allá abajo. Pero hay gente pescando acá cerca. ¿Cómo encontrar el pescado en algo tan grande? Hay que venir más seguido. Bueno, lugar hermoso. Hay que cuidarlo. Como todo lo que hacemos, que a veces hacemos mal. Hay que cuidarlo. No hay que dejar basura. No hay que dejar la basura que trajimos. La tenemos que llevar de vuelta. Espectacular. Hermoso lugar. Voy a mostrarles. La parte del otro lado del dique. Que está todo. Ahora me voy a dar vuelta. Allá está, mire. La hondura que debe tener esto. Qué hermoso. Hermoso. Dique Paso Piedra. Bueno, ahí pasaba. Resumimos todo en este bloque. Un hermoso lugar. Un pejerrey muy peleador. En el cual debe tener pejerrey gigante. Así se lo digo. Pero hay que encontrarlo. Y es tan, es tan grande. Ahí estamos en el sector 19. Si usted entra en el mapito, en un mapita que tienen los chicos. Que se llama, busquenlo en Facebook, Amante Dique Paso de la Piedra. Hay un mapa de este lugar. Y están los sectores todos divididos por número. En el cual usted puede llegar con vehículo. En el cual se puede dar la vuelta por todos lados. Nosotros estábamos en este momento en el sector 19. Un lugar que es dentro todo bajo. Aunque tiene mucha hondura todo el sector. Pero que los pejerreyes se encuentran en este momento por ahí. Es más, por ahí pueden estar en todo el dique. Porque es muy grande para recorrerlo. Son casi 4.000 letalías de agua. Y está muy, pero muy lindo. Dique Paso.